En el video de hoy chicos, invité a SilvioGamer para hacerle una pequeña trolleadita. Él y yo vamos a estar compartiendo el mismo inventario, pero lo chistoso de todo esto es que él no sabe. Voy a estar quitándole todas las cosas y objetos que él vaya recogiendo y tenga en su inventario y él va a estar como, WTF, ¿qué está pasando? Así que quédate hasta el final del video para que averigües qué es lo que pasa. Y antes de continuar, quiero recordarte que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Vale, vale, Silvio, ven, ven, ven aquí. ¿Qué pasó? Ven aquí que no es pa... ¿Qué? ¿A qué me has traído hoy? A nada, yo solo quiero jugar aquí contigo, vamos a construir una casita, pasarla bien como amigues y ya está. ¿Cómo? ¿Nomás me has traído para eso? ¡Claro! Yo quiero compartir tiempo contigo. ¿Qué tiene de malo? No entiendo por qué me has dicho que tome mi perspectiva también. ¿De qué hablas? No sé si me veo, ¿no? O la perspectiva. ¿Cómo andamos? WTF. ¡Eh, acabo de agarrar tu madera! WTF, la agarré. ¿De qué hablas? Estás loco, tú. Sí, sí. La talaste y te la quité, güey. No, 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 no. Oye. ¿De qué hablas? Estás loco. Es que soy mexicano. Estoy agarrando más. ¡Uh, te la robo, 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 te la robo! ¿De qué? ¿Pero qué estás? Mira, yo solo vengo aquí a jugar contigo y vamos a hacer una casita, ¿ok? Una casita para... O sea, ¿nomás quieres que haga una casa contigo? Sí, sí, sí. Haz una casita y que yo voy a estar viéndote cómo haces la casa. ¿Y por qué tú no vas a hacer nada? No, digo, sí, sí, sí. Te voy a estar dando ánimos, apoyos y voy a estar aquí atrás viendo todo. O sea, ¿sólo quieres ver cómo un profesional se encarga de Minecraft? Vale, vale, vale. Exactamente. Vengo como pan, que tengo hambre. Dale. Ok, a ver, agarro. Ahí crafteo bloques. Ajá. ¿Dónde la hacemos? ¿Cómo? ¿Por qué zona la vamos haciendo? ¿De qué hablas? Ay, WTF, se me cayeron. ¿Por qué zona la vamos haciendo? Eh, no sé, tú sorpréndeme, tú sorpréndeme, eh. Es que este bioma como que está muy pedorro, ¿no? A mí me gusta la mamera, sí. ¿Pero podemos buscar como una zona de planes? ¿Te dejaste la madera? ¿Dónde? Ahí, la tiraste. ¿Qué dices? ¿What? Creo que tengo la... La acabo, la acabo. A ver, ya la guardé ahí. Ahí está. Listo. Pero, Silvio, ¿otra vez la dejaste ahí? Güey, esto está lagadísimo, WTF. A ver, la voy a acomodar acá. Y los bloques así. Ahí está, en medio, ok. Vale. Listo, vale. Voy a buscar una zona de planos, así como me gusta el bioma ese que es... ¡Ay! ¡Ay, escucho un zombie! ¿Qué? Hay una oveja. ¡Ah, mira, 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 por aquí! Ah, no, eso es pantano, eso es pantano. Olvídalo, olvídalo. Mira, por acá hay una oveja. ¡Oh! Me la voy a chingar. ¿Cómo? Me la voy a chingar, voy a... ¿What the fuck? ¿Qué? Güey, quiero cagar una mesa de crafteo ahorita. ¡Oh! A ver, voy a hacer ventas de... ¡Qué genial, ¿cómo? Así... ¿Sabes qué? Está... Se puede hacer una... Una hacha y el... ¡Yo estoy súper laggeado! Me voy a llevar la mesa de crafteo. Voy a matar la oveja a golpes, ¿sabes? A ver, a ver, mátala a golpes, mátala a golpes. Tú puedes, tú puedes. A ver... ¿Dónde está la oveja? Pero la oveja estaba allá atrás. Aquí hay una. Ah, te ayudo. Ahí, dale su madre. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, ya tengo la carne de oveja, la guardo a mesa de crafteo. Perfecto, ok. Sígueme, Pancracio, vas a encontrar el mejor lugar. Vámonos, vamos a encontrar el mejor lugar para hacer una casa. A ver, yo estoy viendo... Primero, créate, necesitamos tres ovejas. Tres ovejas, vale. Sígueme tres ovejas, parte de su madre, ¿vale? Vale. Ya tenemos dos de lana. Ahora matamos esta otra oveja. Sí. Ahí. Ok. Ya tenemos tres de lana. Vamos a una cama ahorita, nada más que... Ah, pero somos dos, no quiero dormir contigo, vale. ¿Por qué no quieres dormir conmigo? Pero que yo sigo en la gente. Porque tú agarras en las noches, güey. A mí no me gusta eso. Guardo esta lana. Y ya solo falta matar dos ovejas, ¿ok? Para tener dos camas. Ajá, vale, dos camas. Ahí, una más. Ahora mató esta de aquí. Estoy viendo todo un profesional de la construcción. Perro, es que yo hago speedruns. ¿Qué te crees? Mira, encontramos un pozo de lava, ¿eh? Si tenemos hierro, podemos ir en el portal. Vale, vamos a craftearla. Ay, se me olvidó de mí. Creo que la dejé por allá, ¿eh? Vale, ok. Vamos a craftearla. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Agarraste tú la lana? ¡Ay, se me quedó ya tirada! ¡No mames! Espera, te deja agarrar la mesa de crafteo. ¿Pero cuál? ¿De qué hablas? Pero si la tenías, ¿no? No, ahí está. Mira, ahí está tirada. Allá, junto con la carne. What the fuck. What the fuck. He dejado todo. No, es que no estaba agarrando nada, güey. ¿Qué pedo? Vale, ¿por dónde? Es que ya no sé dónde quedan mis otras ovejas. A ver, aquí. ¡Ay, aquí está mi mesa de crafteo! ¡La había tirado! Vale, güey. Estás loco. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? No está pasando nada. ¿Qué está pasando aquí? ¡Wey! ¡Deja mi lana! ¿Qué está pasando aquí? ¡Yo no soy! Acabo de ver cómo se desapareció. A ver, ¿ves? Voy a juntarlas. Voy a juntarlas, pero no voy a... Dos lanas ahí tiradas, ¿ok? Dos carnes. Ajá. Ok, por acá hay otra. ¿Y ahora? Dos lanas. ¡Ay! What the fuck. Dos carnes. Dos lanas. ¿Qué pasa? Ok. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Un momento, Pancracio. Eh, yo no hice nada. Acabo de ver lo que había en tu mano. ¿Qué? Eh, acabo de ver el bloque de lana en tu mano. ¿Qué? ¿De qué hablas? Me estás quitando mis cosas. Acabo de verlo. No. Me estás abriendo el inventario de una manera. Mira, si me es que... Mira, el cerdo lo entiende. El cerdo lo comprende. No te lo quería decir. No te lo quería decir. Pero... ¿Cómo somos, hermanos? Si somos siameses. ¡Qué asco! ¡Ah, huevo! Ya hice una cama. No te lo quería decir, Silvio. Pero es que... ¿Sabes? Compartimos el mismo inventario. Te voy a matar. What? What the fuck? What the fuck? Me quitaste toda la... What the fuck? Te maté. ¿Ves? Te lo dije. Gracias por devolverme mis cosas. ¿Qué? Son mías, maldito. ¿Cómo que compartimos el mismo inventario? ¿Qué te pasa? Hola. Deja mi cama. Deja mi... Te voy a matar de nuevo, cabrón. Ahí está. Deja de tirar todo. ¡Ya! ¡Por favor! ¡Por favor, para! ¿Qué estás... ¿Por qué? 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 No sé por qué tenemos... Hola. Ok. Ahí. Pancracio. Mira, Silvio. Ya, puedes parar. Ya voy a parar. Pero... ¿Sabes? Para que se me quite todo esto... Te comas mi pan, maldita rata. ¿Pero qué es nuestro pan? Compartimos el mismo inventario. Yo me alejo. Seguro estás haciendo cosas raras. Yo me alejo de esta zona. Si te alejas, yo voy a tirar tus cosas y me las quedo yo. No las tires. Yo me alejo más. Me alejo más. Te encontré una zona donde vivir. Perfecto. Ya tu inventario está vacío. ¿Por qué no es yo? Tengo dos... ¡Y mis huevos! ¡No! ¡Me quito mis dos huevos! ¡Pero te estoy diciendo! Sabía que era un abuelito cachondo, ¿eh? Maldito. Ey, what the fuck me pareció... Ya, deja de ser... ¿Dónde estás? Estoy aquí. No. ¿Dónde? Te perdí. Ah, aquí estás. Mira, mis huevos. Ya los tiré. Los acabo de revisar aquí abajo y no los encontré. Nunca los has tenido, ¿sí, Gilvio? ¡Mira, no, no, no! Aquí podemos ver como un animal prehistórico. Prehistórico, what the fuck. Prehistórico. Un animal salvaje quiere atacar un pollo. Ahí va. Bueno, pues no. Al parecer, no. No, es como que... Como que le tiene miedo, ¿no? ¿Nos tiene miedo a nosotros? Sí. Los zorros nos tienen miedo porque somos salvajísimos. Pero si el animal salvaje es el pollo, ¿cree que se iba a comer al zorro? No lo sé. ¿Puedes dejar...? ¡Deja de tirarme las cosas! ¿Qué te pasa? Ya, de aquí te desactiva esta cosa. ¿Qué pedo? Mira, si tú quieres que la desactivemos, pues tienes que traerme un Enderman en un bote. ¿Cómo quieres que meta un Enderman en un bote? Se puede. Se puede. ¿Y de dónde voy a sacar un Enderman primero que nada? Yo no sé. Tú eres el experto. Dijiste que eras un speedrunner y aparte dijiste que eras un superconstructor. O sea, sí. O sea, pero no tiene nada que ver con meter un Enderman en un bote. Claro que sí, claro que sí. Es muy fácil. ¿Para qué mierda va a ser viajar con un Enderman en un bote? Tú solo trae el Enderman con el bote y yo desactivo lo del inventario. Mientras tanto, yo seguiré tirando tus cosas. No, no tienes mis cosas que las estoy utilizando, maldita cerda. ¿No les estoy matando caballos para conseguir cuero? ¡Eh, mira! Una super Rabán. Digo, Rabín. Perdón, es que podremos compartir el inventario, pero no compartimos los mismos ojos. Silvio. ¿Dónde estás? Silvio. ¿Te caíste aquí? Silvio, ayúdame. Hola, Pankeracio. Ayúdame. No, no te ayudo. De hecho, como no te... Esto puede ir de arma de doble filo. Te puedo quitar los bloques. Ya no puedes subir. Maldita ratona, ¿eh? ¡Qué hermoso! ¿Cómo es posible que me trolees a mí? Ahora, ¿quién está sufriendo, eh? ¿Cómo es posible? Tírate... Uy, mira hierro ahí. Mira, te voy a regalar un bloque. Unos... Ay, tiene muchos. Ahí tienes dos bloques. Ahí tienes dos bloques para pelear, bro. No, aléjate. ¡Dame! Ay, sería una pena. Sería una pena que alguien de aquí te dé los bloques. No mames, ayúdame. ¡Mátenlo, zombies! ¡Ustedes pueden! ¡Mátenlo, mátenlo! ¡Ayúda! ¡No se merece sobrevivir! Necesito... ¡Ey, un esqueleto! ¡Uy, chale, chale! Te va a snapear, bro. ¿Cómo es que no te da? Sí, Gildo, por favor. Debería quitarte esa agua. Necesito... Bueno, ya tienes bloques, ya tienes bloques. Gracias. Tenías. ¡No, pero me está matando! ¡Uy, qué pena! ¡No, tirase todo allá abajo, maldito! Por favor, yo ni de pedo bajo, ¿sabes? Yo me quedo con la... ¡Ya! ¡Ya! ¡No me quito las cosas! ¡Ya! ¡Es que no lo voy a recuperar! ¡Así se queda! ¿Sabes, Pankeracio? Acabo de analizar la situación muy bien. He llegado a una conclusión muy importante. Sí. ¿Sabes cuál es? No, por eso te estoy preguntando. Ah, maldito inútil, lo sabe. Ok. Que podrás controlar mi inventario, pero lo que no puedes controlar es lo que yo meta en este cofre. No, no, ahora es mío. No, no, pero es mío también. Es que, es que, ¿dónde lo pongas? Es que, ¿dónde lo...? Ok. Te dije, necesito el Enderman subido en un bote y ya está, lo quito todo. Pero es que no tengo ni siquiera para hacer... Es que, ¿dónde voy a sacar un Enderman? Ni siquiera se hace de noche aquí. No te preocupes, mira. ¿Ves? Te dije. Sí va a ser de noche. ¡Ay, justo hay un Enderman ahí! ¡WTF! ¿Contigo? ¿Dónde? Pero te agarro una espada. Acabo de ver un Enderman, te lo juro. Vale, a ver. No, aquí no era. Es que me confundo con la mesa de crafteo. Vale, ok. ¡Enderman! ¡Mira, hay un Enderman! ¡Hay un Enderman ahí! ¿Dónde, dónde? ¡Ah, es verdad! ¡Es verdad! Déjame completar el reto. El reto suicida. Vale, muchas gracias. Ya me lo llevo. ¿Para qué coño necesitas un Enderman en un bote? ¿Por qué no? Míralo, ¿no ves que tiene cara de enojado? Está bien feo. Bueno, eh... Hay un problema. ¿Qué? No sé cómo desactivarlo en el inventario. ¿Te podrías desconectar y dejarme a mí jugar solito? Eh... ¡Nooo! Dame un momento. Ok. ¡Kiño, dame la tecla! ¡Ya te lo puedes ganar! ¡Júrate! ¡Sí! ¡Eres una maldita rata! ¡No, ya aparecí hasta acá! ¡Duy! ¡Aparecí hasta la mierda! ¡Adiós! ¡Adiós, me voy! ¡Vamos a pasar la eternidad peleando, cabrón! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!